Hola que tal y bien maníacos como están todos yo soy David Flores bienvenidos a este Crypto Chat en esta oportunidad en realidad les tengo un tema muy interesante resulta que si tú eres una persona que tiene miles de seguidores en Instagram o conoces a un familiar, a un amigo que es un influencer de esta red social este video en realidad les va a parecer muy atractivo económicamente porque como sabemos Instagram es una red social que mueve millones de dólares en contratos publicitarios a través de lo que se llaman influencers, es decir estas personas que tienen miles de seguidores en sus cuentas, en sus redes y a partir de estas cuentas, es decir de todas estas personas pues pueden promocionar sus servicios, sus productos, sus modelos de negocios de una manera más directa y con estos cambios generacionales los millennials están mucho más interesados en recibir este tipo de publicidad de una forma mucho más personal, mucho más directa a partir y a través pues de estos influencers entonces en esta oportunidad estuve conversando con Nathan Chandra, él es el cofundador de la plataforma Butterfly esta plataforma está basada en blockchain y lo que busca es básicamente mejorar la interacción entre las empresas que necesitan promocionar sus productos, sus servicios, las agencias publicitarias y por el otro lado los influencers para que a partir del blockchain se logren mejores niveles de interacción y de esta manera pues poder potencializar mucho más las bondades del negocio publicitario de las redes sociales entonces como esta conversación es en inglés pues para las personas que no dominan el idioma y porque quiero que todos tengan un buen entendimiento porque en realidad el tema es muy interesante es muy sencillo, sencillamente van acá a esta opción de close caption, es decir de poner los subtítulos la seleccionan y como ves pues ya de una vez se autogenera y si los subtítulos le salen en otro idioma pues lo que les recomiendo es ir acá a configuraciones o a settings y seleccionar la opción en español y de esa manera pues ya van a poder entender todos esta gran conversación así que como ya estamos todos listos y preparados pues entonces comencemos Ok, Nathan, muchas gracias por aceptar este invitado Sí, gracias por haberme Ok, entonces comencemos a hablar de... Me encanta lo que ustedes están haciendo, no puedo entender todo lo que está en el canal porque mi español no es tan genial Oh, sí, mira Pero me encanta lo que ustedes están haciendo y todo lo que están haciendo para la cultura y es genial ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, yo también Muy bien, muchas gracias Mi español es no bueno Hasta ahí That's it Solo estudié tres años en la escuela Oh, pero muy bien, creo que tienes un buen español ¿Dónde es el baño? ¿Una cerveza? Muchas cervezas Muchas Muchas Ok, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que ustedes encontraron en el mercado, en el mercado de influenciar, después de toda esta investigación Y, sí, vamos a empezar de ahí Si quieren usar un influencer, y luego tienen que crear un contrato, negociar un contrato y obtener un contrato Y luego, después de que el contrato es firmado, el influencer hace un poste Y luego tienen que verificar el poste, cuánto engagement fue en el poste, y el impacto El impacto, el impacto, el impacto, todo ese tipo de cosas, es hecho por la mano Y luego, de ahí, tienen que hacer un pagamiento de eso, así que tienen que tener un W-9 de la influencia, y luego una invoice de la influencia Y luego tienen que apuntar la invoice a través del sistema de accounting y luego enviarlo Y es muy laborioso, y es costoso, y eso es un problema que hemos encontrado en el mercado Y también me gusta que lo que estabas hablando de que esta empresa tiene que lidiar con el manager Lo que se llama los managers Los managers, sí Sí, cuando estás construyendo una relación con un influencer, tienes que contactar su agente, o su manager, o su momager, o cual sea Y eso es un gran problema que está en el mercado, y eso es donde hemos estado usando la blockchain Entonces la blockchain, un caso obvio de la blockchain en los smart contracts, es el contrato En la post-verificación, lo hacemos con oracles, y luego el sostenimiento de pagos Y el contrato y el sostenimiento de pagos es exactamente lo que un smart contract hace Y así es un caso obvio de la base, y es realmente sobre truncatar un workflow laborioso que es costoso Y así es lo que Butterfly, es lo que utilizamos la blockchain Sí, y ese es un buen punto, porque, ya sabes, con los smart contracts Podemos actualizar esas interacciones y esas transacciones entre estos parientes, ¿verdad? Porque, ya sabes, la otra pregunta es, ¿por qué necesitamos esta blockchain en esta involución? Ya sabes, ya tenemos estas empresas que, ya sabes, hacen lo mismo, así que sí, ese fue el punto Bueno, sí, y lo que está sucediendo actualmente, en el mercado de influencer, hay empresas que tienen un database de influencers, Pero no tienen un modo de contratar y trabajar con ellos, y eso es algo que estamos haciendo Así que un poco más sobre lo que Butterfly está haciendo es, así que ayudamos a las marcas a escalar la influencia de marketing Y lo hacemos con la forma de configurar nuestra tecnología, así que tenemos dos diferentes áreas Uno, tenemos un database que tiene millones y millones de perfiles de Instagram, virales para todas las afinidades de marca Así que tenemos un database muy inteligente que entiende las cosas sobre los seguidores y las audiencias de la gente Y luego tenemos el protocolo de blockchain que acabamos de discutir Así que una marca se logra en nuestro sistema, pondrá su gasto en cuenta, tengo $500,000, quiero acceder a esta demografía de personas Y nuestro sistema usa el aprendizaje de machine para optimizar la campaña Y dice, hey, estos son los mejores influencers que deberías trabajar con todos los niveles de influencia, de macro a micro Nosotros asignamos un valor a todos los postes, y luego presionamos go en la campaña Y luego presionamos go en la campaña, y luego va a entrar en la app Y la app es similar a Tinder para influencia Probablemente no lo puedes ver aquí, pero los influencers van a entrar en la app Y empiezan a swipar en diferentes campañas Es como Tinder, ¿verdad? Todos están familiarizados con Tinder Así que es como si swipas y obtienes pagos Exactamente, sí Y Butterflyer ahora mismo está enfocada en Instagram, ¿verdad? Sí, estamos enfocados en Instagram por varias razones Una es que es el mayor porcentaje de gastos Así que he escuchado un número de 60% de los influencers en marketing Están gastos en Instagram Así que vamos a ir donde está el dinero Y vamos a ir donde podemos ayudar a distribuir el dinero a los influencers A cualquier persona de 1,000 seguidores a 1,000 más seguidores Ok, digamos que hay una persona, un influencer, que está viendo este video ¿Cómo se contactan a tu compañía o a ti? Para empezar a trabajar en eso Lo mejor que hacemos ahora mismo, estamos en La Beta Y estamos trabajando con clientes y influencers seleccionados Y lo mejor que hacemos es ir a nuestro sitio web y unir a nuestro sitio web Así que el sitio web es www.butterfly.net Y nos llamamos Butterfly sin un E Así que es B-U-T-T-R-F-L-Y.net Aquí hay un join now, just sign up como un influencer También puedes visitarnos en nuestra Telegram Tenemos la comunidad Butterfly. Nuestro Instagram es Butterfly underscore net Así que hay muchas formas para empezar a conectarnos con nosotros Y en los próximos 60 o 90 días Vamos a empezar a tomar más usuarios y influencers Porque tenemos grandes empresas que están listos para utilizar el servicio Así que quiero ayudar a ti, como influencer, a hacer más dinero Y monetizar a tu público social Bueno, pero también, en palabras, ¿cuáles son los beneficios para un influencer? Sí, exactamente Así que hablamos sobre los beneficios para las empresas Pero para los influencers, el beneficio es poder trabajar con las empresas Así que muchas veces, no sabes cómo contactar las personas con las empresas Y quién quieres trabajar con, ¿sabes? Y luego, ¿cuál es el resultado? Y también, ¿cuál es pagar en tiempo? Y, ¿cuál es pagar la cantidad que deberías pagar? Así que realmente, lo que estamos haciendo es que Nosotros hacemos es fácil para un influencer Para encontrar las empresas para trabajar con Y para pagar por sus esfuerzos y sus posts Y, últimamente, es realmente sobre monetizar a tu público social Porque ustedes trabajan muy difícil para crear contentos muy inteligentes Y, ¿sabes? Estamos tratando de hacerla para que puedas pagar por esto Y, ¿sabes, vá, tomar a tus mejores amigos para lo mismo? Sí, eso es cierto Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Cuál es el futuro para este proyecto? ¿Cómo está llegando? Ahora, en los próximos meses, en el final del año 2018, estamos en Closed Beta, como dije, trabajando con unos grandes clientes y luego en 2019, vamos a poner el pedal de gas y simplemente vamos a tomar el mercado y la destruir. Por cierto, ahora mismo, mencionaste que la plataforma es basada en EOS, ¿no? ¿Por qué decidimos elegir esta plataforma de otras opciones en blockchain? Sí, hay muchas distintas blockchains, ahora mismo, EOS es nuestro frontrunner, va a ser el último componente que nos integramos en la tecnología, pero uno, ellos lo han hecho durante mucho tiempo, los Blockv, los EOS y lo que Dan ha construido, es bastante genial. Sé que nuestros desarrolladores son grandes fans de ello. Nosotros estamos basados en Southern California, EOS está cerca de aquí, aunque están en los Caimans, y también su filosofía y la forma que están abordando su negocio y la forma que están tomando los monedos que han construido y ponerlo en la comunidad de desarrolladores y apoyando diferentes plataformas. Así que hay una multitud de razones que realmente somos fans de EOS y de lo que están haciendo. Y el proceso es en velocidad. Sí. Sí. Creo que ahora están cerca de 4,000 transacciones por segundo. Vamos a estar haciendo grandes millones de transacciones. Así que necesitamos una cadena que va a poder apoyar eso. ¡Wow! Eso es genial de escuchar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la próxima entrevista vamos a hacer en español, ¿ok? Voy a estudiar mi español. También puedes encontrarme, mi nombre es Nathan Schein. También puedes encontrarme en Instagram. Es atnateshines. Butterfly, eso paga para ser tú. A todos muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Adiós. 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 Gracias.